Traes conmigo, suelto todo, rey, miren que vengan a ver. Yo voy a ver, en realidad, lo que no veo. Sé que lo voy a ver con seguridad, porque lo creo. Pero es que Dios no falla, que siempre está por mí. Es que Dios no falla, que siempre está por mí. Es que Dios no falla, cuando yo levanto mis brazos. Tengo que hacer jugar tus abrazos. Tengo que hacer mis brazos. Tengo que hacer mis brazos. No, no, no. Es que la solución eras tú. Nunca me has fallado y no seré bueno la sabuna que por mí diste la cruz. Es que Dios no falla, el siempre está por mí. Es que Dios no falla, el que tú estés aquí. Es que Dios no falla, el siempre está por mí. Es que Dios no falla, el siempre está por mí. Quiero que sientan tu poder cuando comienzo a hablar. A veces quiero arriesgar, pero no, no quiero que vuelva a empezar. Cada cicatría es una evidencia de ti, lo permitiste pa' mostrarme tu amor hacia mí. Y no entiendo, de esta fuerza sí me siento debilando. Levanto mis manos. Me fuiste en mi botón cuando yo me encontraba cojo. No quiero dinero, tengo que cuidar mis ojos. Yo no entiendo, yo no sigo así, hasta el paso no. Ahora veo todo diferente desde que te tengo a ti. Tu amor fue más que evidente, no hizo falta insistir. Sobre mi vida, tu sopla caliento. En la naturaleza te contemplo, es que tu amor es como el viento. No, 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 no siento como Pedro, tú me amaste, aunque te haré. Tú siempre me perdonaste, aunque te fallé. Es que Dios no falla, no. Si estás conmigo, seguro yo estaré. Es que Dios no falla. No falla, está recta por mí. Es que Dios no falla. Eso es todo horrible. En realidad lo que no veo Sé que lo voy a ver con seguridad Porque lo creo Es el sustento de Arribis, de Cieneros El sustento de Arribis, favorito de Alex Sourdo El sustento de Arribis, de Cieneros El sustento de Arribis, de Cieneros El sustento de Arribis El sustento de Arribis